Firulais, ¿vas a cuidar a tu papá? ¿Estás triste? Hombre, a punto de salir, pide como último deseo que adopten a su perrito. Un video se ha hecho muy viral y ha roto el corazón de miles de personas. Fue compartido por la cuenta Norma Eche. En él se nos presenta Firulais, un perrito de color negro, el cual ha pasado los últimos días junto con su dueño y se niega a separarse de él porque su dueño está hospitalizado, desahuciado, es decir, a punto de fallecer. Firulais está en la habitación de su dueño e intenta hacer todo para verlo. Es aquí que el hombre decide revelar algo que como último deseo, sabiendo que no va a salir del hospital, que alguien adopte a Firulais, lo quiere y le dé su comida. El hombre ha dicho lo siguiente, Isit, que se lo lleve a alguien que de verdad lo estime. Nada más eso, que alguien venga, que lo quiere, que le dé su comidita. En otro video se puede ver como el perro quiere tanto a su dueño que no permite que se vaya solo a sus estudios y a sus procedimientos médicos. ¿Y cómo se aferra a él? Según se ha revelado, todo está ocurriendo en Perú y que son los últimos momentos de este hombre. La persona que está grabando es quien ha estado cuidando a Firulais, llevando comida e intentando encontrar un hogar. Ya hay varias personas en todo el mundo que han asegurado que ellos pueden darle amor y cacha al perrito. Pero según se ve, la mujer va a esperar hasta el último momento para que esté con su dueño. Y luego de ahí va a intentar encontrar a esa persona o a esa familia que le pueda dar amor y le pueda dar su comida. Ahora te pregunto, si tú amaras tanto a tu perrito, ¿tú a quién se lo dejarías? ¿O a tu mascote? Sin importar si es un perro o no, ¿quién sería a cargo de ella? ¿O pedirías en el internet que alguien sea responsable? Cuéntame, ¿tú qué harías? Ahora dime, ¿tú qué piensas?